hola qué tal cómo estás mi nombre es el nene mi canal es el nene bienvenido a este canal suscríbete a mi canal si no te has suscrito espero que te guste este vídeo hoy te voy a presentar en este vídeo cómo hacer unas cortinas unas cortinas muy fácil lo único que necesitarás será tu tela y el largo de la cortina que tú vas a necesitar muchas gracias por ver este vídeo comenzamos hoy vamos a hacer vamos a hacer unas cortinas para hacer estas cortinas no necesitas saber de patronaje no necesitas saber coser perfectamente con que puedas hacer la costura más básica que es la recta es lo único que vas a necesitar yo compré cinco metros de tela es un targal estrés lo primero que vamos a hacer es emparejar nuestra tela porque siempre la venden y la cortan chueca primero hay que emparejarla por eso siempre es recomendable que cuando compremos nuestras telas siempre compramos unos 10 o 15 centímetros más por cuestión de que la tela venga chueca venga mal cortada para emparejar nuestra tela vamos a unir las dos orillas aquí está una y aquí está la otra y vamos a acomodar de forma que en la parte de abajo no se haga cuando se forma eso es que la tela está chueca entonces hay que acomodarlo hasta que se vea parejo ahí ahí ya no hay ningún doblez ningún pliegue en la parte de abajo y ahí ya vamos a emparejar esto es lo que está chueca ya para emparejar la tela vamos a poner aquí una línea de donde empieza esta tela la más corta es donde está más largo y de aquí vamos a hacer un doblez así a que quede al ras de la otra tela si quieren pueden usar alfileres para para que no se mueva la tela aquí ya está derecho y voy a hacer solo una línea en esta parte donde está doblado y aquí ya quedaría nuestra línea sería cosa de quitar los alfileres o cortarle aquí así aquí ya quedó la línea que hicimos al hacer el doblez y vamos a recortar sobre esta línea ya quedó parejo ahora solo falta medir el largo que necesitamos de 220 va a ser de 220 pero como va a llevar la bastilla así bastante bastante ancha y aparte es donde entra el tubo del cortinero también va a estar bastante ancha entonces 240 casi exacta la tela que compré entonces vamos a medir en mi caso serán 240 de aquí a lo largo para cada hoja ya quedó la unión de las dos hojas para las cortinas también ya le hice esta línea para poder cortar y ahora este lado también lo voy a cortar ya corté los dos lienzos para las dos cortinas ahora solo vamos a recortar esta orilla vamos a recortar solo este pedacito de aquí este que se ve así grueso esta parte esa parte es la que vamos a recortar cortamos la orilla de la tela esta parte que le sobraba ahora vamos a hacer una pequeña costura así aproximadamente un centímetro sobre el ancho de un solo lado porque este es el largo de la cortina sobre un lado del ancho vamos a hacer este doblez y vamos a coser así una costura sencilla sin hacer esto solo así vamos a coser aproximadamente así a un centímetro así ya quedó en la costura esta ahora en el otro lado acá se va a hacer lo mismo pero este ya será para hacer la bastilla si ustedes pueden hacerlo sin hacer esta costura lo pueden hacer pero yo lo voy a hacer igual la costura y terminando voy a hacer este doblez esto es para la bastilla así son más o menos como unos cuatro dedos son como ocho centímetros ya quedó terminada la bastilla esta es nuestra bastilla ahora lo que sigue será coser los costados esta parte de aquí donde tenemos esta costura vamos a empezar de este lado vamos a hacer vamos a hacer este doblez así pueden hacer así como de un centímetro de costura o pueden hacerla como de dos centímetros así de preferencia este ancho para que la tela no no se enchine al momento de que esté puesta ya quedaron terminadas los dos costados y este otro lado este y este otro lado esa es la parte de abajo donde está la bastilla esta es la parte de abajo aquí debe quedar así grueso para que luego a veces si queda muy delgada la bastilla del costado esto hace la cortina hace esto se enrosca así entonces para que no pase eso tiene que estar un poco gruesa y también gruesa la bastilla ya que están los dos lados ahora sí aquí que será la parte de arriba ese es el lado donde el lado que va por dentro vamos a hacer igual un doblez así a mí me gusta hacer bastante ancho esta parte para que entre fácil el cortinero estos son 10 centímetros así lo voy a dejar de ancho y se va a coser todo hasta 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 el otro lado bueno así quedaron ya terminadas la parte donde va a ir el cortinero ya quedó cosida así va a quedar esa es la parte que va a ir por dentro la que no se debe de ver así y este es el frente la bastilla y la parte del cortinero con esto ya quedó terminadas nuestras cortinas con esto ya quedaron terminadas nuestras cortinas ya está lista para que se pueda poner ya están listas para que se puedan poner igual falta otra hoja pero esa es igual a esta entonces se puede hacer la voy a hacer en un ratito al final te voy a dejar la imagen de como quedaron puestas la cortina además a esta cortina le voy a agregar unas luces y una cortina de la misma forma pero con transparencia para que las luces resalten espero que te haya gustado mucho este video compártelo si te gustó suscríbete a mi canal dale muchos like muchas gracias por ver este video nos vemos nos vemos nos vemos hasta luego nos vemos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.